Buenos días a todos y bienvenidos a la presentación de esta quinta edición del proyecto Gira Mujeres de Coca-Cola. Gira Mujeres es un proyecto que iniciamos en el año 2016 para ayudar a las mujeres a emprender a través de la formación y la capacitación. La pandemia y la situación derivada de ella han puesto de manifiesto que ahora, más que nunca, la sociedad tiene que trabajar conjuntamente para alcanzar una recuperación económica sostenible. Y es precisamente en este objetivo, en el de alcanzar una recuperación económica sostenible, donde la quinta edición de Gira Mujeres quiere poner su foco y lo quiere hacer a través del impulso al emprendimiento femenino. Emprendimiento existente, proyectos que ya estén en marcha pero que necesiten un impulso o un reenfoque. Y proyectos nuevos, ideas nuevas, proyectos que poner en marcha. De todo esto hablaremos durante la próxima hora. Pero permitidme arrancar por el inicio, por los básicos, por el emprendimiento como motor económico. Hace escasos dos meses, el Gobierno presentaba su plan para la transformación, la recuperación y la resiliencia de la economía española. El emprendimiento es un elemento clave de ese plan. Y por eso, para nosotros hoy, es un enorme placer y un honor contar con la presencia de Francisco Polo, alto comisionado para España, Nación Emprendedora de Presidencia del Gobierno, que nos va a hablar de emprendimiento innovador como motor de crecimiento. Con él, arrancamos este evento. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, en primer lugar, a Coca-Cola Iberia por invitarme a inaugurar una nueva edición de Gira Mujeres, el proyecto que fomenta el emprendimiento de las mujeres. Es emocionante participar en iniciativas como esta que tienen un impacto directo en la vida de las personas. Este programa comenzó hace cinco años con un objetivo claro, ofrecer más oportunidades para que las mujeres, con una idea de negocio, pudieran emprender. Hoy, cinco años después, habéis ayudado a 17.547 mujeres en toda España. Esa vocación de apoyo a mujeres que están creando empleo y riqueza no solamente es importante en todo momento, sino que lo es más ahora cuando vivimos una situación, unas circunstancias difíciles por la crisis derivada de la pandemia. Este proyecto aporta valor a sus participantes, pero sobre todo aporta al país, porque es en experiencias como estas donde no solo se promueve el espíritu emprendedor, sino que se empodera, se visibiliza y se impulsa a una parte de la población que lo suele tener más difícil para desplegar todo su potencial. Y esa parte de la población, evidentemente, sois las mujeres. Necesitamos iniciativas como esta porque, lamentablemente, la brecha de género sigue estando presente en nuestra sociedad. Sin ir más lejos, el Foro Económico Mundial señala que, a nivel global, no se cerrará esa brecha de género hasta el año, atención, 2.120, si no hacemos más por solucionar este gran problema. No podemos permitir que se siga ignorando el talento de las mujeres por una sencilla razón, y es porque eso supone ignorar el 50% de nuestro talento. Por eso hoy quiero comenzar mi intervención compartiendo una historia que me parece fascinante y que muestra el talento que tenemos. La de una mujer de un pueblo de Burgos, de apenas 200 habitantes. Dejó la compañía internacional en la que estaba trabajando en París para volver a su tierra, tomar las riendas de la empresa familiar y terminar convirtiéndola en una innovadora multinacional de grandes dimensiones. Es la historia de Verónica Pascual. Verónica, ingeniera aeronáutica, tenía 24 años y un proyecto ilusionante por delante cuando recibió una llamada que cambiaría su vida. Su familia, propietaria de una empresa de manipulación automatizada, la necesitaba. Las cosas no iban bien. Conscientes de su capacidad y de su experiencia profesional en el extranjero, le pidieron que por favor volviese a casa para ayudar con el negocio familiar. Y Verónica no se lo pensó. Lo dejó todo para iniciar una nueva etapa en Madrid, alejo del monte. Los retos que tenía por delante no eran pocos. Tal y como ella misma ha relatado, tenía la barrera de la edad, el problema de ser la hija de los jefes y también, como ella misma ha descrito, el hecho de ser mujer. Pero nada de eso la detuvo. Gracias a una visión clara de lo que tenía que suceder, le dio un cambio al modelo de negocio y creó una línea de producto nueva. Los vehículos robotizados para los procesos industriales en grandes fábricas. También apostó por el talento, por la búsqueda de un modelo escalable y por la internacionalización. Pese a que su idea inicial era que esta vuelta a casa fuese por un periodo de tiempo corto, Verónica acabó adquiriendo el 100% de la empresa en el año 2008 y nada menos que en plena crisis económica. Y así nació Astic Mobile Robotics, una compañía que en aquellos duros años no solamente resistió, sino que amplió su pantilla de 20 a 300 empleados, multiplicó por 20 su facturación y elevó la compañía al siguiente nivel. Esta historia es el reflejo de que todas y cada una de vosotras podéis emprender un camino aparentemente incierto, al igual que hizo ella. Un camino con la posibilidad de llegar a un destino que nunca hubierais imaginado. Un destino de crecimiento económico, de proyección laboral, profesional y sobre todo con la capacidad de generar tejido en el territorio y generar empleo de calidad. Y esto es un reflejo de lo que necesita España como país. Necesitamos de vuestro espíritu emprendedor para situarnos a la cabeza de la innovación, de la generación de empleo de calidad y el no dejar a nadie atrás. Y para ello debemos abogar indudablemente por la igualdad. Debemos de ser capaces de dar a todo el mundo las mismas oportunidades para aprovechar toda su capacidad y crear productos y servicios disruptivos. Porque no podemos avanzar a toda velocidad si no contamos con toda la sociedad. La sociedad está compuesta por hombres y por mujeres. Y si esta última frase resultara tan obvia como parece, estaríamos ya conquistando el futuro entre todos y todas en igualdad. Pero desafortunadamente no es así. Por eso, desde el alto comisionado tenemos entre nuestros objetivos cerrar la brecha de género. Y lo haremos a través de la construcción de la nación emprendedora. Esto nos permitirá ser una nación más justa, más próspera e inclusiva. Trabajamos para que en el año 2030 España sea una nación emprendedora que haya incrementado sus índices de productividad y creado empleo de calidad gracias a la colaboración del emprendimiento innovador con los sectores tractores del país. Pero sobre todo, queremos que España sea una nación emprendedora que en su construcción haya conseguido cerrar las grandes brechas de nuestro tiempo. La brecha socioeconómica, la brecha territorial, la brecha generacional y por supuesto, la brecha de género. Para hacer realidad esta visión hemos diseñado y articulado la estrategia España-nación emprendedora. Un plan a largo plazo que nos llevará a transformar nuestro modelo social, económico y medioambiental. Si lo representáramos en forma de pirámide, tendría tres niveles interconectados entre sí. En la cúspide de esa pirámide tendríamos al emprendimiento innovador, un pequeño sector de la economía, pero a su vez un sector que genera los mayores retornos de productividad. Según la OCDE, entre el 4 y el 6% de las empresas de alto crecimiento son las que producen entre la mitad y tres cuartas partes del empleo neto en las naciones avanzadas. Y este empleo es además un empleo de mayor calidad porque es hasta en un 60% empleo de carácter indefinido. Para este sector, el sector del emprendimiento innovador, queremos alcanzar cuatro grandes metas. La meta de la inversión, la del talento, la de la escalabilidad y la del sector público emprendedor. En primer lugar, la meta de la inversión. Queremos acelerar el incremento de las inversiones en nuestro país porque es necesario cerrar la brecha con otros países de nuestro entorno, como por ejemplo Francia o Alemania, que nos duplican en estas tasas de inversión en emprendimiento innovador. En segundo lugar, el talento. Tenemos que ser capaces de desarrollar, retener y atraer el talento y especialmente vamos a impulsar medidas concretas para las mujeres. Debemos convertir a España en un faro para atraer el talento de las mujeres ya que cualquier mujer, independientemente de su país de origen, debe encontrar en España un aliado para desarrollar al máximo su carrera sin sacrificar un ápice su vida personal y familiar. Si conseguimos que España sea un faro para este talento, lograremos un elemento diferenciador. Y esto lo vamos a conseguir, entre otras medidas, con el Programa Internacional de Atracción del Talento de las Mujeres, que es una de las más importantes medidas de la estrategia España-Nación Emprendedora. En tercer lugar, la escalabilidad. Queremos ampliar el sueño de los emprendedores y de las emprendedoras. Muchas veces este sueño consiste en tener éxito y ese éxito en vender la empresa, algo que es completamente legítimo. Pero lo que tenemos que conseguir es que en España haya un número cada vez mayor, un número creciente de empresas que piensen en escalar, en hacerse grandes, en que sean ellas las que compren a otras empresas y se conviertan en grandes campeonas generadoras de empleo. Un ejemplo de lo que consiguió Verónica Pascual con su empresa de robótica. Y en cuarto lugar, la meta del sector público emprendedor. Queremos convertir a la administración pública en lo que llamamos un sector público emprendedor. Queremos que la administración sea ágil, que genere marcos regulatorios favorables y que impulse los proyectos que ni el más arriesgado de fondos de capital riesgo sería capaz de impulsar. Queremos que la administración sea la mano visible que impulse la innovación, la productividad y la inclusión. Y pasamos ahora al siguiente nivel de esa pirámide, al segundo nivel. El emprendimiento innovador debe crear círculos virtuosos con la parte intermedia de esa pirámide, donde encontramos a los sectores tractores del país. España tiene la suerte de no contar con uno, sino con varios sectores, con empresas líderes de la economía. Son estas empresas las que deben aprovechar esa innovación para incrementar su productividad, convertirse en empresas más competitivas y, por lo tanto, con la capacidad de generar más y mejores puestos de trabajo. Esta colaboración entre el emprendimiento innovador y los sectores tractores es fundamental. Y, por último, encontramos en la base de esa pirámide, como se ha ido adelantando, una serie de políticas transversales que tienen en cuenta la inclusión. En nuestra misión de país pretendemos combatir y cerrar las grandes brechas de nuestro tiempo. Y, entre ellas, como decía, la brecha de género es una de nuestras prioridades. En el sector del emprendimiento innovador, al igual que en otros sectores, encontramos desigualdades. Sin ir más lejos, en el ámbito de la financiación, Diversos estudios de la Universidad de Harvard señalan que los inversores prefieren proyectos liderados por hombres, consiguiendo estos últimos más inversión. Cuando la realidad es que los equipos con un número igual de hombres y de mujeres obtienen mejores resultados en ventas y en beneficios que los dominados únicamente por hombres. Por eso, queremos ser más que una startup nation. Queremos ser una nación emprendedora que ponga todas las facilidades para que el emprendimiento innovador colabore con estos sectores tractores del país y lo haga contando con todo el mundo. Queremos ser la nación emprendedora con mayor impacto social de la historia. Y estamos en un momento único para hacerlo posible, porque hacer de España una nación emprendedora es uno de los ejes de actuación de este gobierno, tal y como lo refleja el plan de recuperación. Y también se manifiesta en los presupuestos generales del Estado, porque por primera vez en la historia se reflejan hasta 70 líneas de actuación que se traducen en 1.803 millones de euros dedicados al impulso de la construcción de esta nación emprendedora que nos llevará a ser una sociedad más justa y mucho más inclusiva. Mirad, os decía al principio de mi intervención que la historia de mujeres como Verónica Pascual me parecen fascinantes. Su capacidad de liderazgo ha situado a España a la vanguardia de la robótica. Hoy, con sus robots, hemos situado a España a la vanguardia y son sus robots los que están presentes en más de 70 países, los que trabajan en grandes compañías como Apple y los que se han puesto al servicio de los sanitarios para luchar contra la COVID-19. Pero también lo es porque ella no se quedó solamente ahí. La experiencia vivida por esta burgalesa la llevó a impulsar un proyecto que va más allá de la robótica. Una fundación para promover la educación en ciencia, en tecnología, en ingeniería y matemáticas para niñas y adolescentes. Estoy seguro de que en algún lugar de España hay hoy una niña que sueña con conquistar el espacio, con inventar productos que todavía no existen o con fundar su propio negocio. Es nuestra responsabilidad trabajar para que no existan barreras para ella. Y estoy seguro de que lo conseguiremos. Hoy, con experiencias como Gira, veo que estamos llenos de talento, porque vosotras sois nuestro mejor talento. Como país debemos actuar y debemos hacerlo ahora. Esta es la invitación del Alto Comisionado para España, Nación Emprendedora. Hagamos juntas realidad esta misión de país. Es nuestro tiempo, es el momento, es el momento de construir una nación emprendedora que no deje a nadie atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. La verdad que demoledor ese año que nos has dado de horizonte si no hacemos nada, 2.120, madre mía. Pero bueno, yo creo que a todos los que estamos aquí lo que hace es reforzarnos más. Y sobre todo gracias por darnos las claves. Innovación, talento, escala, colaboración público-privada para no llegar a ese año 2.120. Y me quedo con una frase preciosa que has dicho. Soñemos y desde luego el hecho de ser mujer que no nos pare. Muchísimas gracias. A vosotras, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar ahora. Vamos a centrarnos en emprendimiento femenino, que es para lo que estamos hoy aquí. Y lo vamos a hacer con un plantel, con un panel de lujo de expertos que ya están aquí conmigo y que vamos a presentar. Hoy tenemos en plato a Marisa Soleto, de Fundación Mujeres. Buenos días, Marisa. Hola, hola, buenos días. Tenemos a Carmen Gómez Acebo, directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola European Partners Siberia. Hola. Bienvenida, Carmen. Gracias. Y tenemos en remoto desde Arroyomolinos de León, en Huelva, a Juanjo Manzano, de Alma Natura, que tiene que estar a punto de aparecer aquí en pantalla. Hola, Juanjo. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, con todos vosotros hablaremos de emprendimiento femenino ahora, de ese emprendimiento que empodera a mujeres, que ayuda a disminuir y a romper brechas de género y que ayuda a la fijación de población rural. Pero antes de hacerlo, hemos querido recabar un testimonio en primera persona de una emprendedora exitosa para que nos contara cuál ha sido su experiencia al emprender, qué retos ha tenido que enfrentar y cuáles son las claves de un emprendimiento exitoso desde su punto de vista. Esta emprendedora es Carlota Pi, ella es cofundadora y presidenta ejecutiva de Olaluz. Olaluz es una empresa que, más allá del emprendimiento empresarial en sí mismo, apuesta por el emprendimiento social. De hecho, tienen un lema también muy bonito que es, tú puedes cambiar el mundo. Yo estoy convencida de que a Carlota le cambió el mundo cuando decidió emprender y embarcarse en esta aventura y ella ha querido estar hoy con nosotros compartiendo su experiencia a través de este vídeo. Hace justo 10 años yo estaba en un bar. Acababa de terminar el MBA del IES, donde conocí a Aureol Guiazarrán, y ahí aprendimos de un profesor, un profesor que quisimos muchísimo, el profesor José Antonio Segarra, que una compañía, una compañía bien gestionada que es capaz de encontrar su camino hacia la rentabilidad, se puede, incluso él decía, debe de convertirse en una herramienta para cambiar el mundo. Así que yo estaba ahí en ese bar hace 10 años y después de la tercera cerveza, hablando con Uri Ferran, me voy a mi mochila y saco un papel que ponía compartir energía verde. Y así fue como decidí convertirme en emprendedora, como decidí invertir mi energía, mi alegría, mis ganas y todo mi esfuerzo a crear una compañía que se convirtiera en una herramienta, en una plataforma para transformar el mundo de manera rápida y profunda. Y esto es lo que es Hola Luz. Además, pasa que las compañías no son nada, las compañías al final son las personas que formamos parte de estas compañías, porque las marcas, el servicio, la innovación, la tecnología, son cosas que producen, que son generadas por estas personas. Y por lo tanto nosotros en Hola Luz decidimos, entonces yo tenía 30 años y acababa de ser madre de mi primera hija, de Joana, decidimos que íbamos a crear un modelo de compañía, un ecosistema, donde todas las personas nos podamos desarrollar hasta nuestro máximo potencial. Porque mira, yo hasta ese momento, pues había pertenecido a compañías que estaban organizadas y jerarquizadas como a la vieja usanza y me sentí, sobre todo al ser madre, como una pelotita redonda intentando encajar en un agujero cuadrado. Por muchas vueltas que le des a la pelotita, solamente hay una manera de que esa pelotita entre por ese agujero y es que la pelotita se haga más pequeña. Y esto es algo que yo no estaba dispuesta a hacer. Y por eso en Hola Luz nos organizamos de una manera que nos permite a todas las personas y por supuesto a las mujeres desarrollarnos hasta nuestro máximo potencial. Cosas como, por ejemplo, si lo veis, estamos en nuestra nurserí. Esta es la nursería de Hola Luz, donde hemos ayudado a crecer, donde hemos acompañado a ya más de 20 pequeñas luces y es una flexibilidad, una herramienta de flexibilidad que ofrecemos a las mamás y papás que trabajan en Hola Luz. Además, lo hacemos siempre, todos los objetivos que nosotros establecemos en la compañía, los establecemos por trimestres y son objetivos que van top down y luego vuelven bottom up para ser unos objetivos que todos nos creemos y que todos estamos dispuestos a empujar para que pase. Y una vez establecidos esos objetivos, nosotros no somos nadie para decirle a las personas a qué hora tienen que llegar y a qué hora tienen que irse y qué días tienen que venir a trabajar. Y por lo tanto, trabajamos con flexibilidad absoluta y total. No contamos los días de vacaciones, ni los días que vienes, ni los días que quieres teletrabajar. Que ahora el teletrabajo se ha puesto muy en boga por una necesidad imperiosa. Nosotros estamos con esta flexibilidad absoluta desde que fundamos la compañía, como os decía, hace ahora 10 años. Entonces, esta necesidad, esta visión, este convencimiento de que una compañía debe de ser una herramienta para cambiar el mundo, nos empujó a nosotros a Hola Luz a buscar este propósito por el que nos levantamos todas las mañanas, que es conseguir un planeta 100% renovable, conectando personas a la energía verde y trabajando con un equipo de más de 200 personas en Barcelona, que son las que acaban formando, acaban creando, acaban siendo la magia de Hola Luz. Y creando para ellas un ecosistema que les permita desarrollarse hasta su máximo potencial. Además, somos 100% believers de que las mujeres somos el 50% de la población mundial. Necesitamos la visión, la energía, la potencia y el cristal de nuestras gafas, de las gafas de las mujeres. Y por lo tanto, es verdad que por esta manera de trabajar que tenemos, pues de manera prácticamente orgánica, tenemos un 50% de mujeres en todos los niveles y en todos los equipos y en los equipos en los que no ha pasado de manera orgánica, pues imponemos cuotas y seguimos imponiéndolas hasta que alcancemos esta paridad. Es para mí un privilegio total compartir este día con vosotros en este eventazo de Coca-Cola y os invito a todos a sumaros a La Luz Justa y ayudarnos a cambiar el mundo. Muchísimas gracias, Carlota. La verdad es que propósito para impulsar, para levantarse todas las mañanas, qué importante es tenerlo a nivel empresarial y en la vida. Hacer crecer el talento hasta su máximo potencial y por supuesto buscar esa paridad que al final es reflejo de la sociedad. Vamos ya a nuestra charla a coloquio. Vamos a empezar con Marisa. La Fundación Mujeres es una de las entidades que lleva colaborando con Gira Mujeres desde el arranque del proyecto. Pero Marisa, tú aparte de Gira Mujeres tienes una trayectoria amplísima en lucha por la igualdad de género, en empoderamiento femenino y desde tu perspectiva, ¿cuáles son las brechas de género que ahora mismo en este contexto están evitando que las mujeres se desarrollen como deberían personal y profesionalmente y dónde debemos actuar y cómo para intentar disminuirlas y ojalá eliminarlas? Bueno, tenemos muchas. Yo creo que siempre que hablamos de igualdad yo creo que hay que empezar diciendo que las cosas van cambiando mucho y acabamos de ver un ejemplo de buena energía que nos ha puesto Carlos Tapí. Es decir, muchas mujeres ya pueden hacer carreras profesionales plenas en el emprendimiento, en el empleo, pero otras muchas no. ¿Por qué? Porque sigue habiendo muchas causas que generan esas brechas y muchos frenos para lo que es ese pleno desarrollo del talento femenino. Yo creo que a nadie le extrañaría en este momento ponerse a pensar en los problemas de la conciliación, en cómo las mujeres atendemos esa responsabilidad de cuidado. Lo hemos visto también en la pandemia, como para las mujeres cualquier incremento de las necesidades de cuidado familiar representa una inversión de tiempo que tiene que dedicar al cuidado y que por lo tanto no puede dedicar a otra cosa porque el día tiene sus horas limitadas. Si hablamos además de ese desarrollo de talento, podemos hablar de algo que también está en ese plan de resiliencia y de recuperación, una preocupación que compartimos, que es por qué las mujeres no están formándose en la universidad en aquellas disciplinas que realmente son disciplinas de futuro, de innovación, tecnológicas, etcétera, etcétera, y por qué siguen persistiendo una amplia diferencia de participación de hombres y mujeres en lo que llamamos las STEM, las disciplinas más tecnológicas, más innovadoras. Podemos hablar de brechas que afectan ya, o de causas de discriminación que afectan ya directamente a las mujeres emprendedoras. El alto comisionado, Paco, ha mencionado algunas de ellas. Estamos muy acostumbradas en una entidad como Fundación Mujeres, que llevamos más de 20 años trabajando con mujeres emprendedoras. Sabemos que muchas veces falla la confianza de la sociedad en el propio proceso emprendedor de las mujeres. Son muchas las mujeres que se acercan a las entidades especializadas que lo que vienen buscando es el empujoncito de creer en sí mismas. Por lo tanto, tenemos una brecha grave de confianza que se traduce en las cifras. Las mujeres no hemos llegado a sobrepasar ese 30% del tejido emprendedor global, y es una cifra que está revelándose como muy resistente a cambiar. Tenemos un problema de acceso a la financiación, lo ha mencionado también el alto comisionado. No sabemos por qué, en muchas ocasiones, bueno, sí sabemos por qué, es decir, precisamente por esa brecha de confianza, en muchas ocasiones los proyectos de mujeres consiguen un menor nivel de financiación del que merecen. Y eso es una responsabilidad no solamente para intentar mejores proyectos por parte de las mujeres, sino también de los operadores financieros que tienen que pensarse por qué efectivamente no depositan su confianza financiera en los proyectos de las emprendedoras. Todo esto es una transformación cultural, es una transformación, decimos muchas veces desde las organizaciones feministas, además lo repetimos, somos muy pesadas, lo repetimos, vivimos en una sociedad patriarcal, vivimos en una sociedad que no está acostumbrada a valorar a las mujeres como merecen en el espacio de lo público, en el espacio de la economía, del crecimiento económico, y por lo tanto necesitamos empujones y modelos a seguir, y necesitamos también programas que puedan reforzar a las propias mujeres en estas dificultades adicionales que van a encontrarse en su camino hacia el emprendimiento o en su camino hacia la búsqueda de empleo, y necesitamos también instituciones, organizaciones, empresas como Coca-Cola, que cobren conciencia de que tienen que hacer algo, y en ese sentido creo que uno de los factores que más puede incidir, al menos en las mujeres a las que llegamos, yo me he sentido muy orgullosa cuando he escuchado esos 17.000 mujeres, hemos de recordar además que probablemente tendríamos también algunos ejemplos de muy buen emprendimiento entre las 40 finalistas que han participado durante estos años en las ediciones y que tenemos modelos de negocio pegados al territorio, exitosos, etc. Bueno, pues generar toda esa coincidencia de voluntades, esos recursos conjuntos que puedan apoyar a las mujeres y además apoyarlas en un trayecto largo para que efectivamente ese emprendimiento sea final, forma parte de las claves de cómo sobrepasar estas brechas de género. Me ha gustado una cosa mucho que ha dicho Carlota, y es el tema de, ¿las empresas pueden hacer mucho? Es verdad, es decir, que estamos siempre pensando desde las organizaciones de la sociedad civil que la reivindicación puede hacer mucho y puede cambiar el mundo, pero las alianzas lo cambian mucho más y poner a disposición los recursos y poder contar, bueno, en una escenificación como en este acto con la administración pública, la sociedad civil especializada, las propias mujeres, ¿no? Como Carlota y como otras emprendedoras que nos van a acompañar también en este trayecto de la quinta edición y por supuesto las compañías y las empresas que facilitan recursos, interés, preocupación, yo creo que es muy buena noticia, a pesar de todas esas brechas que nos van a dar mucho trabajo por muchos años, no 120, ¿eh? No 120, nos negamos, no podemos seguir trabajando 100 años en esto, pero sí nos van a dar mucho trabajo y hay que seguir tomándoselas muy en serio para garantizar que cualquier mujer puede llegar a ese máximo desarrollo de su capacidad y su talento emprendedor, como decía Carlota. Has hablado del ODS 17, el de alianzas, que es uno de nuestros favoritos aquí en Coca-Cola, lo sabes, además Gira Mujeres es un proyecto de alianzas y has mencionado ya algunos de los retos a los que se enfrentan ya las mujeres cuando quieren emprender. ¿Qué otros hay? Y sobre todo te preguntaría si la pandemia lo ha cambiado y si ha añadido alguno más que nos tengamos que echar a la mochila. Bueno, la pandemia está poniendo todo patas arriba y la pandemia está añadiendo dificultades a cualquier persona que quiera emprender cualquier proyecto desde personal a empresarial. Es evidente que la sociedad se nos está transformando, ¿no? Creo, de todas formas, que también puede haber una suerte de oportunidad para los proyectos de las mujeres, ¿no? Porque la propia experiencia que tenemos con estos proyectos, las mujeres asumen retos de emprendimiento que están mucho más pegados a las necesidades de las personas. Y nuevamente cito a nuestras 40 finalistas de nuestras cuatro ediciones anteriores, ¿no? Hemos visto proyectos que están basados en recuperar la cultura, hemos visto proyectos que están basados en facilitar material de acompañamiento a personas enfermas, me acuerdo de nuestra primera ganadora, ¿no? Es decir, hemos visto proyectos que son capaces de analizar mucho más deprisa que probablemente que los ecosistemas de las start-up, por ejemplo, ¿no? Que también las mencionaba el alto comisionado, como empresas que buscan un éxito inmediato y, sin embargo, podemos encontrar entre las mujeres proyectos que están mucho más pegados a la realidad, que son capaces de analizar las necesidades individuales y, por lo tanto, atender necesidades en contextos de crisis que son una ventana de oportunidad para poder emprender, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay un reto que más que para las mujeres emprendedoras es para todos los demás, es aprender a generar confianza en esas iniciativas emprendedoras de mujeres que a veces se acercan con proyectos que pueden parecer locos o que pueden parecer desajustados y que, sin embargo, tienen una base de conocimiento de su entorno, de su realidad, que son muy importantes. Aún así, estamos en un momento muy difícil. La COVID también nos enfrenta no solamente a este cambio de las necesidades individuales, sino también en la economía. Es decir, que estamos a las puertas de una crisis económica. Afortunadamente, en este momento parece que todas las instituciones, tanto europeas como estatales, están dispuestas a poner inversión en la recuperación económica para muchas personas. Entiendo que también para las personas que desean emprender y que desean, y particularmente para las mujeres, en el abordaje de esa brecha de género que tenemos en el emprendimiento. Y, por lo tanto, hay un reto que yo creo que sí que tiene que ser subido en primera persona por las mujeres emprendedoras y es intentar hacer los mejores negocios posibles, los más potentes, los que tengan más futuro. Muy a menudo encontramos muchas mujeres emprendedoras que, desde esa convicción de que van a tener esa necesidad y de que esto se va a convertir en su herramienta principal, sin embargo, renuncian a los mejores instrumentos del crecimiento, de poder tener una gran compañía, por eso me ha encantado ver a Carlos Tapí. Es decir, queremos emprendedoras que quieran ser multinacionales y vamos a acompañarlas. Si luego no lo son, no pasa nada, pero queremos emprendedoras que hagan crecer sus negocios, que esa escalabilidad de la que hablaba el alto comisionado se haga realidad en los itinerarios emprendedores de mujeres, que a veces es muy difícil encontrar, precisamente por esos obstáculos de falta de confianza. Y luego tenemos un reto importantísimo que es la digitalización. Es decir, es importantísimo decir que necesitamos no solamente muchas más mujeres en los retos digitales, no solo muchas más mujeres innovando y teniendo ideas emprendedoras dentro de la construcción de la sociedad digital, sino que necesitamos la digitalización de todos los negocios de mujeres. Entonces, utilizar las nuevas tecnologías simplemente en la gestión del negocio o como parte del enriquecimiento de la iniciativa emprendedora va a ser fundamental. Y ahí tenemos nuevamente una brecha, la brecha digital, la brecha de género digital, que además manifiesta en muchas ocasiones también entre ambientes urbanos y rurales, que seguramente Juanjo hará referencia a ello. Con lo cual, mucho trabajo, efectivamente mucha necesidad de nuevo análisis en un contexto de crisis pandémico, pero también económico, y desde luego mucha necesidad de que las políticas públicas vuelvan su vista a las mujeres para analizar de verdad los problemas que las mujeres tenemos a la hora de desarrollar estos itinerarios emprendedores. Y desde luego decirle a todo el mundo que nos está viendo que pediremos esto a las instituciones y demás, pero que para acompañarlas, aquí está Gira Mujeres, y que la alianza que hemos construido a lo largo de estos cinco años va a seguir funcionando y que desde ya mismo estamos a su disposición para reforzar esos perfiles y para acompañarlas en esa aventura apasionante que también nos ha transmitido Carlota y que seguramente también, y con tanto entusiasmo, nos transmitirían cualquiera de las finalistas de nuestros 40 proyectos estrellas y de otros muchos que no llegaron hasta ahí, pero que seguramente están en este momento contribuyendo a la economía de su comunidad. Pues muchísimas gracias Marisa, nos quedamos con ese mensaje para las mujeres que nos estén viendo. Aquí está Gira Mujeres para acompañaros, tanto si tenéis una idea de negocio como si ya habéis aprendido y necesitáis acompañamiento en un reenfoque del proyecto, como luego nos contará Carmen. Vamos ahora a Rayomolinos de León, a la Sierra de Aracena, donde tiene que estar Juanjo Manzano, director de comunicación de Almanatura. Hola Juanjo, buenos días otra vez. Hola, buenos días. Aquí estamos, con lluvia, encantado. Bueno, Almanatura es una Bicort que lleva 20 años trabajando por la fijación de población rural de lo que ahora llamamos España vacía o España vaciada, pero llevan 20 años en este reto. Y justamente de esto, de fijación de población rural, vamos a hablar con Juanjo. Juanjo, sabes que la fijación de población rural siempre ha sido un objetivo dentro de Gira Mujeres, pero este año parece que tiene más relevancia, todavía si cabe. En este desarrollo socioeconómico tan necesario que estamos comentando para recuperarnos sosteniblemente de la crisis, ¿cómo puede contribuir la fijación de población rural? ¿Qué papel puede jugar en el contexto actual esa fijación de población rural y el desarrollo socioeconómico del entorno rural? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En un momento como en el que estamos, donde después de tantos años, desde los años 50-60, la población siguió marchándose a la ciudad. La descompensación que existe en grandes ciudades respecto al territorio rural pues es absolutamente brutal. En este momento cerca de 10.000 poblaciones, perdón, cerca de 8.000 poblaciones de menos de 10.000 habitantes ya convienen con menos de 1.000 habitantes y casi 1.300 con menos de 100 habitantes. Imaginaros la descompensación demográfica que existe en un país como España. El mundo rural es ese pilar básico de un país, entre otras cosas porque tenemos que comer todos los días y el 100% de los alimentos se producen en el rural. De hecho, durante esta pandemia que estamos sufriendo, precisamente el abastecimiento de alimentos es absolutamente clave, sobre todo para no depender de otros terceros. Con lo cual, imaginaros la oportunidad que nos dio Gira Mujeres hace ahora ya 5 años para que muchas de las mujeres del ámbito rural pudieran pasar por los programas de Gira Mujeres. Efectivamente, bueno, nosotros creo que recordar que llegamos a casi más de 9.000 mujeres en todos estos años y muchos de estos programas con una metodología altamente feminista y sobre todo con una conciencia muy femenino pues parece como que no había hueco para ese tipo de metodología en el ámbito rural con lo cual ha sido una oportunidad para tantísimas mujeres que de alguna manera pues el emprendimiento no era una locura sino era una nueva puerta, una nueva ventana que se abría. El mundo rural es clave, entre otras cosas, porque la merma de diversidad cultural depende de nuestros pueblos. O sea, cuando los pueblos van desapareciendo, esa merma de alguna manera hace que la transmisión de rico patrimonio que tienen los pueblos pueda desaparecer. Y otro punto fundamental es el colapso de las ciudades receptoras de tanta población. Hablamos del objetivo de desarrollo sostenible número 11. O sea, el equilibrio necesario para una sociedad muchísimo más sana necesita de un territorio mucho más desarrollado desde un punto de vista demográfico. Los servicios públicos han llegado a colapsar en 50.000 circunstancias de esta pandemia precisamente por la cantidad de personas que viven en muy poca parte del territorio. Y bueno, es que decidamos donde decidamos vivir. Es un derecho fundamental que tengamos esos servicios. Con lo cual yo creo que el emprendimiento y la propuesta de muchas mujeres por cambiar la realidad de esos municipios es absolutamente fundamental. Juanjo, y si ya hablamos de la mujer en entorno rural. ¿Cuál es su situación? ¿Qué podemos hacer para ayudarlas a desarrollarse personal y profesionalmente? Y que ese desarrollo contribuya a esa fijación de población rural. La mujer del mundo rural como la del mundo urbano es maravillosa. La capacidad, y lo digo porque lo vivo en mi propia familia. Yo perdí a mi padre en el año 2010. Y mi madre, bueno, mi padre le dijo a mi madre que no tenía que sacarse al cambio de conducir pues él dijo, bueno, ¿y ahora qué? Pues si tengo que andar ando o hago lo que sea cada día. Entonces, yo destaco concretamente la capacidad de resiliencia de la mujer. Esté donde esté, pero en el ámbito rural es brutal. O sea, entendiendo resiliencia como esa capacidad de salir fortalecidos, ¿no? Ante estos acontecimientos que la vida nos trae, ¿no? Luego también la capacidad de empoderamiento que tiene la mujer y las ganas de salir adelante. Yo siempre digo que en la formación de muchos programas, de cada 15 personas, 13 son mujeres. O sea, esas ganas de participar, de salir adelante, me parecen muy apremiante. Y luego también, y otra característica fundamental de la mujer del ámbito rural, seguro del ámbito urbano, ¿no? Es que la mujer es columna vertebral de muchísimas familias. O sea, si la mujer desaparece del ámbito rural, muchas familias acaban desestructuradas, por decirlo de alguna forma, ¿no? No sé si esa es la palabra, pero sí es verdad que esa capacidad de vertebrar familias es una licencia clave, ¿no? Para poder seguir viviendo. Y luego, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues la inversión y la promoción en proyectos profesionales de mujeres es clave, ¿no? Existe un proceso paulatino de masculinización en el ámbito rural, sobre todo porque hay muchas profesiones que han sido ligadas a que sea el hombre, ¿no? El responsable de este negocio, ¿no? Y luego también, todo lo que tiene que ver desde la mujer hacia la creación de nuevas formas de pensar, ¿no? El hecho de ser rural no solo siempre tiene que estar ligado a una actividad agrícola, ¿no? Hay muchísimas mujeres que nos están aportando infinidad de ideas en gira mujeres precisamente para cambiar esa forma, esa concepción de entender un negocio en el ámbito rural. Que creo que es absolutamente clave también, por lo que comenta Marisa, de la digitalización, ¿no? Podemos dedicarnos a muchas cosas desde el ámbito rural. Yo estoy ahora mismo haciendo una videoconferencia desde un pueblo de 900 habitantes y espero que no se vaya la luz, pero aquí estoy. O sea, puedo estar en directo y no hay ningún problema, ¿no? Y por último, la mujer tiene esa capacidad de convertir el rural en un lugar seguro e innovador, que tenga el control de sus propias vidas. Necesitamos crear espacios donde la mujer se sienta libre para crear. Y me parece absolutamente fundamental esa libertad, porque en muchos ámbitos de la vida, precisamente de muchísimas mujeres, aún a día de hoy, no ha tenido la libertad y por lo tanto no ha podido desarrollar esa divergencia creativa. Y hace falta que creamos esa seguridad, ¿no? En el ámbito rural. Así que, por favor, más programas de emprendimiento femenino. Pues muchísimas gracias, Juanjo. Luego volvemos contigo. Tendremos un turno de preguntas, de ruegos y preguntas, al final de esta mesa redonda. Podéis ir lanzándolas ya si las tenéis a través de la plataforma y luego les daremos respuesta. Pero antes de eso, vamos a hablar de las novedades que nos trae el programa, la quinta edición del programa Gira Mujeres. Lo vamos a hacer con Carmen Gómez Acebo, directora de responsabilidad corporativa de Coca-Cola y European Partners Iberia. Carmen, pero si te parece, antes de hablar de las novedades, vamos a ver un vídeo que la resume y que también repasa un poquito este contexto que acabamos de analizar. Dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 me Have old mezo! ¡Gracias! 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 existentes que proyectos de emprendimiento. ¿Tiene sentido esto? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que una de las máximas del emprendimiento es no arrugarse nunca con lo que llamamos el fracaso, que nunca es un fracaso. Es decir, efectivamente el itinerario del emprendimiento es muy largo y en ese itinerario de emprendimiento puede haber varias veces que una tenga que replantear cuál es el objetivo de su negocio o cuál es el objetivo de lo que quería dentro de su proyecto empresarial. Entonces, reflotar negocios, en el sentido, imagino, de la crisis económica en este momento, no es un elemento negativo. Es decir, todo emprendedor, toda emprendedora que se precie tiene que haber fracasado un par de veces en su vida porque si no, no es un emprendedor o una emprendedora, por ponerlo en términos de lo que escuchamos muchas veces. Yo creo que, y ahora más en serio, tenemos que aprender a que efectivamente nunca se acaba de emprender. Es decir, estamos en un entorno de innovación, estamos en un momento cambiante, no podemos pretender probablemente que modelos de negocio que están muy asentados en España, que necesitamos muchísima innovación empresarial, que necesitamos muchísimo esfuerzo inversor también en los territorios rurales. Es decir, que Juanjo decía, las mujeres son esenciales para fijar a la población en el territorio. Las mujeres que quieran desarrollar iniciativas emprendedoras de servicios en los territorios necesitan una buena cobertura de Internet. Que hay muchos pueblos, por ejemplo, de Teruel, que no tienen cobertura. Entonces, digamos que tenemos que acompañar las políticas de una manera determinada. Y en el itinerario personal, saber que en un momento determinado, tener dificultades o incluso tener que llegar a cerrar un negocio, pues porque las circunstancias que tenemos no significa que esa persona no pueda recuperarse y continuar emprendiendo. Por eso nos gusta mucho también, dentro de las ediciones de Gira, pensar que no solamente estamos buscando personas que quieran arriesgarse y montar por primera vez una empresa, sino que también queremos contar con personas que tengan su negocio y que estén en una situación de dificultad o simplemente que quieran expandirlo y convertirse en una multinacional como Carlota Pi, como Verónica desde Burgos, etc. Entonces, yo creo que tiene mucho sentido reforzar cualquier tipo de iniciativa emprendedora, cualquier tipo de generación económica en un contexto de crisis como este y cualquier espíritu de riesgo de alguien que quiera sacar adelante una idea que puede revertir en riqueza para esa comunidad, en mayor empleo, etc. Ya sea porque viene de un mal planteamiento, de una situación de necesidad o porque efectivamente está innovando en este momento. Por supuesto, claro que sí, invención y reinvención. Efectivamente, no se acaba nunca. Carmen, vamos contigo. Última pregunta. Nos preguntan, ¿qué seguimiento vais a hacer de los proyectos de las mujeres emprendedoras? ¿Has mencionado la comunidad Gira? A mí esta pregunta me recuerda un poco a qué es la comunidad Gira. Cuéntanos. Bueno, pues la comunidad Gira, los proyectos parte del seguimiento los podemos hacer y los haremos a través de la comunidad Gira. La comunidad Gira es un punto de encuentro entre las mujeres que hayan hecho el 80% de la formación. Todas ellas podrán acceder a esta comunidad que ofrecerá formaciones y contenidos adicionales y además ofrecerá el network entre ellas. Es decir, a la hora de poner en común determinadas dificultades que puedan tener, como comentaba Marisa, en sus determinados negocios, para reinventarlos, para volverlos a poner en marcha, para incrementarlos, propuestas nuevas de digitalización, donde esta edición de Gira Mujeres va a estar muy centrada en toda la parte de capacitación para la digitalización. Pues esperamos que sea un punto de encuentro tremendamente valioso para ellas a la hora de compartir experiencias, recoger conocimiento adicional y poder seguir emprendiendo esos negocios. Y a nosotros nos servirá para hacer un seguimiento aún más detallado de los mismos. Pues ha llegado el momento de cerrar esta mesa redonda, pero no os vayáis. Muchísimas gracias por haber compartido vuestros puntos de vista, vuestra experiencia con nosotros. Ha sido también un enorme placer, como siempre, hablar con vosotras. Pero antes de irnos, vamos a dar paso a un mensaje de una persona que desde el inicio de este proyecto lo ha apoyado, lo ha impulsado, estuvo en su origen y ha estado con nosotros edición tras edición puntualmente. Ella es Solda Orella, presidenta de Coca-Cola y European Partners. Hola a todos los que nos acompañáis hoy. Espero estéis bien y hayáis tenido una buena entrada de año, a la vez que os deseo todo lo mejor y, sobre todo, salud para el año nuevo. Son cinco años desde la inauguración de este programa, por el que han pasado 18.000 mujeres. Es para mí un gran orgullo haber participado desde la génesis de este proyecto. Recuerdo cuando era solo una idea y me siento muy satisfecha de ver lo que entre todos hemos sido capaces de conseguir. Quiero reconocer y agradecer al pequeño pero gran equipo que lo han hecho posible, año tras año, con tanta dedicación y tanta ilusión. He tenido la oportunidad de conocer a muchas de las mujeres que habéis participado y es muy emocionante y ejemplar vuestro coraje. Como persona que forma parte de una familia emprendedora, entiendo muy bien las dificultades y los desafíos a los que se enfrenta un emprendedor, pero también esa gran satisfacción que supone cuando ese esfuerzo comienza a dar sus frutos. Ahora, en este entorno especialmente complicado para el emprendimiento, donde además, de nuevo, el colectivo de mujeres resulta más vulnerable, os brindamos todo, todo nuestro apoyo. Me gustaría que Gira Mujeres fuera una palanca para poner su grano de arena en esta recuperación social y sostenible que tanto, tanto nos va a hacer falta. Y quiero acabar, quiero acabar con optimismo y con la alegría que supone inaugurar la quinta edición de Gira Mujeres y también continuar apoyándoos y adaptando este programa a la realidad que ahora nos toca vivir. Hasta pronto. Muchísimas gracias Sol por tu mensaje, por tu apoyo incondicional a este proyecto en nombre de toda la familia de Gira Mujeres de la que tú, por supuesto, perteneces. Ahora sí que ha llegado el momento de cerrar este evento. Como hemos venido diciendo, nosotros en Coca-Cola somos muy partidarios del objetivo de desarrollo sostenible número 17, el de alianzas. Gira Mujeres es un proyecto de alianzas y todos estamos convencidos de que en esta quinta edición conoceremos nuevos proyectos, conoceremos proyectos que ya existían, que se reflotan, que se reinventan y todos ellos serán brillantes. Os daremos buena cuenta de ello a lo largo del año y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.